Políticos en Fenavín se ven continuamente cada uno de los días y en todas las ediciones. En esta ocasión la Feria del Vino viene entre dos consultas electorales y en las generales ha alcanzado un escaño en el Senado una representante de Alcazar de San Juan. No había una senadora de esta ciudad desde hace 30 años. Y tengo que decir que los senadores, las senadoras, han sido siempre del Partido Socialista. El Partido Socialista ha confiado en las mujeres de Alcazar y en los hombres también, pero ha sido desde el Partido Socialista como se ha conseguido tener esta representación. Que en otros partidos, pues hasta el momento no han puesto en lugares de salida a políticos de Alcazar para poder representar a Alcazar, a Ciudad Real y a Castilla-La Mancha en el Senado o en las Cortes. La última en conseguir un escaño en el Senado fue la también socialista María Ángeles Pérez Montero, actual presidenta de la agrupación local del PSOE, que ha conseguido una buena representación parlamentaria en la provincia. Asumir con muchísima responsabilidad el trabajo que tenemos que llevar a cabo de ahora en adelante para poderlo desarrollar y sobre todo para cumplir todas las expectativas que se han generado en la ciudadanía con las propuestas del Partido Socialista. Por lo tanto, así me lo tomo, a trabajar. También asistió a FENAVIN el diputado electo de Vox, que expresó su apoyo a esta iniciativa comercial. Las ediciones me han parecido muy positivas, es una iniciativa muy buena, el facilitar a las empresas a nivel de la administración la posibilidad de hacer negocio y sobre todo en un sector tan importante para nuestra región, que somos la región con mayor densidad de viñedo de toda Europa, pues evidentemente es fundamental que se hagan este tipo de ferias, yo creo, para fomentar este tipo de negocio. Vox consigue por primera vez representación en el Congreso de los Diputados en contraste con anteriores citas electorales en las que no consiguió representación. Nosotros estamos muy contentos con nuestros resultados, aquí en la provincia hemos sacado unos resultados espectaculares y ahora vamos a volver a repetir o mejorar, yo creo que vamos a mejorar nuestros resultados en las municipales, en las autonómicas y vamos a seguir representando a ese proyecto al servicio de España, ese proyecto del sentido común en el cual estamos comprometidos y efectivamente en el Congreso, en la sede de la soberanía nacional, vamos a defender nuestros valores, que son los valores de todos los españoles. Chamorro, que dejó la militancia de Vox tras no conseguir un acta de concejal en las municipales de 2011, volvió como fichaje de este partido. Antes había sido simpatizante del PP y militó en Democracia Nacional, un partido que ha sido calificado como euroescéptico y de extrema derecha.